necesidad de ver el infierno. Y me voy a referir, por ejemplo, al más reciente. El más reciente es en el día de ayer, con la presencia del Ministro de Salud Pública en el Estadio Cibao de Santiago. Ya lo comentamos en la parte del deporte, donde la presencia del Ministro de Salud Pública, Paco Arias, era con el objetivo de que de terminar en el día de ayer este torneo de béisbol invernal, de ganar los gigantes, él era responsable de ir a entregar la copa que lo acreditaba como campeón del torneo de béisbol invernal. Tan sencillo como eso. Esa era la razón que justificó la presencia del Ministro de Salud Pública en el Estadio Cibao de Santiago. ¿Dónde viene mi cuestionamiento? Que las informaciones deben fluir de manera precisa, para evitar especulaciones. Al notar la presencia del Ministro de Salud Pública en el Estadio Cibao de Santiago, inmediatamente llama la atención y comienza a... Comenzaron los ticeros y esa cosa, fotos. Que no lo veían bien porque las autoridades sanitarias son las primeras que están agupando, ¿verdad? Que debemos quedarnos en casa y cumplir con las medidas sanitarias, ¿correcto? Pero si eso se da a conocer antes de que se haga por esa vía, pues se evita ese ruido. Otro, anterior al del Ministro de ayer, es la boda del hijo de la Vicepresidenta Raquel Peña en Santiago. Yo me pregunto, Sergio, ¿cuál es la necesidad de que este tipo de actividades tengan que hacerse y peor aún, que logren trascender? Sabemos que cuando tú eres una figura política, artística, lo poco que tú hagas es difícil que no trascienda o que no llame la atención. Con situaciones como esta, hay que tratar, Sergio Romero, amigos televidentes, si van a suceder, que se ve en la mayor intimidad posible para evitar, para evitar ruido, que es lo que menos necesita este gobierno en este momento, porque nosotros lo decimos a diario, el positivismo, las expectativas, el beneficio de nosotros que se ha creado este gobierno son interesantes y no podemos, que por acciones tal vez que se pueden evitar, se les pueda quitar ese entusiasmo, ese optimismo que vive el país, que hay que decirlo desde que tomó el gobierno el poder el 16 de agosto. Entonces yo entiendo, Sergio Romero, que no hay la más mínima necesidad de que este tipo de ruido le hagan daño a la comida. O sea, hay que pensarlo mejor. O sea, no es cualquier persona que tiene la poca medicareza de que este tipo de actividades se realicen. La verdad es que yo espero que este tipo de ruido puede, no sigan dándose a la altura de lo que lleva este gobierno ya frente a los destinos de este país. Lo primero es que la situación de encierro que ha vivido la República Dominicana con sus sobradas razones, trae consigo que ya la persona está cansada, que las personas no tienen, las esperanzas se le están yendo. Hay muchas cosas, mucha incomodidad. Entonces, si tú encierras o le das toque de queda a la gran mayoría de la población, sin embargo, desde el Palacio y desde las altas gerencias administrativas del Estado, te dan lo contrario. O sea, hacen lo contrario. Eso se ve, se ve que es incómodo y se ve mal. Y cuando tú no tenías la potencia... Sí, eso tú lo transfieres en un solo término. O sea, en un solo término tú puedes describir eso. Una burla. Una burla, exactamente. Entonces, tú dices, bueno, los poderosos y los ricos pueden juntarse porque el virus de los poderosos y los ricos no es el mismo que el virus de los pobres. O sea, de la gente común y corriente, ese virus se contagia fácil, pero el virus de la clase poderosa, de la clase alta del país, de los funcionarios del país, ese virus no tiene contagio, parece. Entonces, es un mal mensaje. Yo creo que... Y no me digan que no, que eso fue porque salió así. No, no. Ya hemos tenido varios ejemplos similares a este de la boda del hijo de la vicepresidenta. ¿No estamos hablando con consecuencias y otros... Oye, oye, no estamos hablando del hijo de Machepa, que son dos, tres gente, otro gato y se va temprano. No, no. Estamos hablando del hijo de la vicepresidenta de la República con un nivel social en cuanto a posición se refiere, dándole un ejemplo de que la mascarilla no importa, el distanciamiento no importa, que a ustedes lo tienen cerrado porque el Estado le da la gana. Pero es mentira, eso no se contagia nada porque mira, estamos todos aquí reunidos y no pasa nada. O sea, deberíamos de amarrar, como dice uno, en el buen algo dominicano, hay que amarrar a la gente que tú diriges y que no tomen medidas a la loca sin antes el Estado o el gobierno darse cuenta. Y a mí no me venían diciendo que el presidente no sabía eso, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí los presidentes son las personas más informadas del país. Así es que hay que amarrar a esa gente porque así como es bueno que informe mucho a nivel de la prensa, también la prensa tiene un carácter letal y puede hacer que cualquier gobierno sea desnudado en plena calle. Y lo peor aún, pues unos con consecuencia y otros sin ningún tipo de consecuencia, porque recuerda que hay precedentes de que han sido multadas muchas personas que se han arriesgado a hacer actividades violando las normas del toque de queda y han sido sancionadas. Sin embargo, en muchos otros casos no hemos visto nosotros ningún tipo de sanción, por lo que debe ser todo el mundo promedido con la misma vara. En el plano local, Sergio Romero, yo quiero hacerle un llamado y una observación a nuestro querido amigo de la alcaldía de aquí de San Francisco de Maconís, que estamos en pandemia, estamos en toque de queda y yo entiendo que hacer actividades, dedicarse a hacer acciones en plena hora pico aquí en San Francisco de Maconís, sería crear mucho mayor caos en la ciudad. Me refiero a que el pasado viernes, creo que el pasado viernes, el pasado jueves, el ayuntamiento, creo que el ayuntamiento, si no eres el ayuntamiento, pues me disculpan, ayuntamiento o obras públicas. Estaban tapando unos pollos, que eso está muy bien, que hay en la calle Castillo y ahora pico. Ahora donde mayor fluidez hay de tránsito vehicular en San Francisco de Maconís, lo que ocasionó un tapón, una cosa increíble. Entonces, más que despertar, felicitar a las autoridades, este tipo de acciones que deberían ser lo contrario, lo que despierta es incomodidad. Entonces, yo entiendo, si hay una comisión, si hay una brigada, Sergio Romero, amigo televidente, amigo del ayuntamiento, amigo de obras públicas, una brigada que estoy convencido que lo más probable es que tenga autorización y si no lo tiene, como institución deberásele, para que lo haga otra hora, Sergio Romero. No, porque eso crea descontento en una población que tiene... Está incómoda. No, es que tiene una hora tope para poder salir a hacer su diligencia. Entonces, eso le impide la movilidad de la ciudad. Entonces, no hay necesidad de buscar, de crear descontento en la población cuando se puede hacer a otra hora. Eso que estaba haciendo, que estaba haciendo en eso, tapando lo que está muy bien, tapando esos hoyos en las cámaras, tú lo puedes hacer en otro horario, en horas, sí, en tiempo disponible. Es un asunto de planificarse, planificación. O eso es un alimento que se daña, si se pasa. Exactamente. Entonces, así como anda, como tiene toda su responsabilidad, por ejemplo, la policía, para andar en la calle patrullada... Es que eso es una costumbre de nuestros funcionarios, y eso es histórico, que lo hacen a propósito para que en la hora pico la gente se dé cuenta que están haciendo algo. Es como un anuncio. ¿Tú me entiendes? Eso es, mira, eso es normal en la mente de los funcionarios de este país. ¿Qué manera más especial? Es normal para ellos pensar, bueno, hacen un tapón cuando... Ay, ¿qué es lo que están haciendo? Tapando un hoyo. Así también. Para ellos es un anuncio. Es un anuncio para ellos. Mira, mira, y lo que tú dices tiene lógica, porque como hay todo que me queda, si lo hacen en la hora que yo digo, nadie lo va a ver. Pero nadie lo va a ver por al día siguiente, cuando salga, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que ya fue corregido esa situación que tienen las calles. Así que vamos a esperar que no se va a repetir, porque eso es lo que queda, es un cabo en el tránsito, y más ahora, como usted es de tránsito aquí en la ciudad, en San Francisco, en Marcos. Edo, vamos a una breve pausa, y al regreso venimos con algunos de los titulares que traen los sueños nacionales e internacionales en el día de hoy. Un breve, regresamos.